Argentina Investiga es un portal de noticias de ciencia y tecnología e innovación que nace en el año 2008, que está integrado por representantes de todas las universidades públicas. En el 2010 se incorporaron representantes de universidades privadas, con dos objetivos claros. El primero es el de la divulgación, justamente de la producción científica que se realiza dentro de cada una de las universidades del país. Pero también con un segundo objetivo, que es el de crear un espacio que tenga verdadera representación federal. Es decir, que todas las universidades, en función de su carga, de la cantidad de información que van subiendo, tengan la posibilidad de tener el mismo nivel de participación. Es un portal que tiene un corresponsal en cada una de las instituciones y que anualmente realiza un encuentro en una universidad pública. Este es el sexto año, pero es el quinto encuentro, porque en el año 2009, lamentablemente, no lo pudimos realizar porque se había declarado la epidemia de gripe A. Fue el único año que se suspendió, pero ya lo hicimos, bueno, el primero fue en el Ministerio de Educación, que fue la presentación y, sobre todo, la presentación de objetivos a todos los integrantes del Estado. El segundo año lo hicimos en la Universidad Nacional de Córdoba, el tercero en la Universidad Nacional de Cuyo, el cuarto, que fue el año pasado, lo hicimos en la Universidad Nacional del Litoral y este año lo estamos haciendo acá en Salta, que la verdad que es una hermosa universidad, una hermosa ciudad y lo estamos pasando muy bien. Y sobre todo, lo que pudimos hacer es un balance de todo lo realizado durante el año y plantearnos nuevos objetivos. Este año, por ejemplo, estamos presentando nuestra incorporación a las redes sociales y justamente estamos abordando esta temática, que es cómo enfrenta la divulgación científica a este pasaje de la comunicación de masas a la autocomunicación de masas que proponen justamente las redes sociales. Tenemos como disertante invitada, realizando un seminario, a Sandra Murrielo, que es la coordinadora de la especialización en divulgación de la ciencia, la tecnología y la investigación de la Universidad Nacional de Río Negro y, bueno, el coordinador del portal, que es Juan Monfort.